Desde el 6 de marzo, el ejército libio bombardea las afueras de Ben Hawass, pequeña ciudad del este del país, obligando a los insurgentes a salir a las rutas. Los ataques dejaron varios combatientes muertos y varias decenas de heridos. A unos 50 kilómetros de ahí, en el hospital de Raslanuf, principal centro de refinamiento de petróleo del país, los médicos están desbordados. Hay al menos 14 heridos, cuatro de ellos en estado crítico que probablemente no sobrevivirán, y diez con heridas de mayor o menor gravedad, informa este doctor. En las calles, la euforia da lugar a las dudas. Los insurgentes son militarmente inferiores, les falta material y un comando central, pero a pesar de todo, su objetivo sigue siendo el mismo, la capital. Vamos a marchar hacia Trípoli y la tomaremos. Gaddafi no estará en Libia nunca más, afirma este hombre. Los habitantes de Raslanuf abandonan su ciudad, hacia donde huyeron los insurgentes de la vecina localidad de Ben Hawass por temor a ataques de los pro-Gaddafi. Por su lado, los rebeldes se reagrupan e intentan contraatacar.